Ayer teníamos planeado, siempre un día antes hago una prueba para ver cómo anda la conexión, cómo anda el audio, y no te encontraba, y lo primero que yo pensé fue, seguro que debes estar durmiendo, y dije, bueno, voy a ver cómo reprogramo esto, quería tenerlo y a la vez no patearlo eternamente porque venimos como pateando este, y queremos tocar este tema, y contame qué te apasiona y por qué querés tocar este tema, y si querés decir ya la palabra de la cual vamos a hablar. La palabra. Sí, a ver, creo que es necesario, no solo para mí, sino para el resto de las personas que tenemos narcolepsia, necesitamos un poco más de apoyo, necesitamos un poco más de acompañamiento en esto que nos está pasando. Yo veo, qué sé yo, esto que nos pasa con lo del, con el del virus esto, el virus esto, que, nada, que mucha gente manda fuerza, hay años, y qué sé yo. Yo digo, no, pero me pasa esto de, nosotros la estamos remando hace años, y a nosotros no se nos va a ir el virus, ni se nos va a pasar. Claro. No hay investigación, no hay apoyo, digamos, desde el gobierno, no hay programas de salud, yo creo que es grave ya el hecho de decir, para tener una atención médica, normal, para que, nada, poder vivir, necesitamos algo de 20.000 pesos. Eso es serio. Sí, sí, sí. A ver, contanos para darnos un poquito de contexto, qué es la narcolepsia, o qué pensabas que era, o no la registrabas y después te enteraste que era esto. Contanos un poquito más. A ver, la narcolepsia es la enfermedad más grave, neurológica, que tiene que ver con el sueño. Es, bueno, hay una parte que está afectada en el cerebro, hay una reducción de una serie de sustancias, que no, no vamos a entrar como en los nombres, porque me parece que no tiene mucho, no les va a quedar tampoco el nombre, pero tiene que ver con nada, con sustancias que se segregan mal, o no se segregan, y en cierta área del cerebro. Eso hace que el cuerpo confunda los momentos en que tiene que dormir, o tiene que estar despierto. ¿Esta es una cuestión, esta es una cuestión química, es genética, hay algo que lo dispara, se puede prevenir? Es genética, tiene raíz en los genes, yo digo que nació conmigo, y nada, se puede, a veces se da en menor o mayor medida, y tiene que ver con el desarrollo de uno en la vida. A ver, ¿qué otra pregunta me hiciste? Si vos podías prevenirlo, pero igual entiendo que tampoco, también hay una falta de información total, que es lo que venías mencionando. Es que, a ver, algo que marca, digamos, el inicio, yo creo que de todas las luchas, en relación a las enfermedades poco frecuentes, porque esta es una, es el diagnóstico tardío, yo tardé 25 años en saber que tenía narcolepsia, esos 25 años, que es, obviamente que la enfermedad avance, de una manera que no, nada, no se pudo frenar. Sí hubo un hecho puntual que lo detonó, que fue como una explosión sintomática, que yo había tenido los síntomas, pero siempre aislados, y me permitían hacer una vida bastante parecida a lo normal, pero bueno, hubo un momento en donde una explosión de síntomas, y eso fue a raíz de estrés laboral. ¿Cómo la detectaron? Y bueno, nada, fue un camino larguísimo. Yo creo que puedo escribir tres tomas de cómo lo detectaron, porque creo que lo detecté yo misma, en un programa de Mauro Viales. Ah, no, tremendo, tremendo, porque ya venimos con esto, quiero también por ahí ser un, por ahí voy a ser medio como bobo, lo que digo, pero quiero como recapitular cada tanto para la gente que se suma después, o que tiene que ver con esto, estamos hablando entonces dentro de las enfermedades poco frecuentes, con todo lo que implica, ¿no?, poco frecuentes, que haya poca información, que haya mucho prejuicio, mucho estigma, mucho miedo, porque a uno le teme a lo que no conoce, ¿no?, básicamente. Dentro de eso nos encontramos con una de las más fuertes que trastorna el sueño, que es la narcolepsia. Y vos me dijiste que más o menos pasaste 25 años sin diagnóstico, ¿y qué era lo que vivías? Hay muchas cosas que yo no sabía que las vivía, no me daba cuenta que pensaba que también las vivía en el resto de las personas, porque cuando nacés con algo no te das cuenta de que eso, que hay ciertas cosas que no son normales. Por ejemplo, el tema de las piernas inquietas, que es un síntoma. Yo siempre cuento que cuando era chiquita yo pensaba que a todo el mundo le agarraban cosquillas en las piernas cuando tenía mucho sueño, o que estaba muy cansado y tenía cosquillas en las piernas. Nunca le pregunté a nadie, ¿te agarran cosquillas en las piernas? Y nada, me di cuenta después de 25 años que no es que era algo normal y que a todos les pasaba. ¿Qué me pasaba a mí? ¿Cómo es esto que contaste? Me enteré por un programa de Mauro Viale, que suena mucho esto, Mauro Viale, para quienes no conocen, es un periodista. Me estaban haciendo porque yo estaba mal, o sea, dormía todo el día, solamente tenía tres horas de vigilia, que es esto de estar despierto, y eran igual tres horas muy raras porque yo estaba como... No cazaba una y me volví a dormir. Entonces estaba haciéndome estudios de todo tipo y justamente en esos días tenía puesto un holter, eso que te mide la presión y el ritmo cardíaco para ver si era algo del corazón. Y estaba con el holter puesto y veo en el programa de Mauro Viale una gente que hablan de la narcolepsia, y yo ningún día había escuchado eso, pero todo lo que estaba diciendo la chica, que era como un testimonio, coincidía con lo mío. Tremendo. Y nada, fui y la llamé, me acuerdo le mandé un mensaje a una doctora que en ese momento me estaba tratando, y le dije, pienso que puedo tener esto, o sea, no sé si es que estoy desvariando, o nada, decime vos. Y me dice yo, o sea, en esta semana estoy llegando a la misma conclusión después de que ella había pasado el caso por un montón de colegas viendo a ver qué podía hacer. Es mal que llegamos más o menos a la misma conclusión juntas, y que ella tenía un teléfono porque yo ya había paseado por todos lados. Digo, y como te encontraste con ella que estaba como abierta a buscar cuál podía ser el diagnóstico, ¿también te encontraste con profesionales de la salud que no lo conocían? Hasta ahora me encuentro con profesionales que no lo conocen, o que escucharon el nombre pero que no tienen ni idea de cómo se tratan los síntomas, ni nada que tenga que ver con la enfermedad. Y sí, es difícil eso, porque es como, el que te tiene que ayudar, vos lo tenés que guiar a que te ayude. Hasta el día de hoy, o sea, si hoy a mí me, qué sé yo, me va a dar una reacción alérgica, yo le tengo que decir cuáles puedo, qué cosas me puede dar y qué cosas no. Ok, ok, ok. Eso con todo. Ok, quisiera leer alguno del... Luego me marcó en un librito donde dice todos los fármacos, me marcó los que puedo tomar y los que no. Pasó de que se equivocara y nada que me hiciera contra mal. Guau, 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 tremendo. Porque sobre, digo, la ignorancia que puede estar, digo, en cualquier profesión, porque, digo, son personas, son seres como nosotros, pero, digo, también el particular toque que tiene el tema de la enfermedad poco frecuente, ¿no?, que tienen en común. Es poco frecuente, pero, a ver, hay una parte que no hay un, la verdad, un senso real de la cantidad de gente que hay y cada vez está habiendo más problemas relacionados con el sueño. Entonces se cree que hay mucha más... Sigue siendo igual poco frecuente, pero para la población que tenemos, pero es mucho más frecuente que otras. Totalmente. Hay, o sea, pilotos en aviones con narcolepsia, gente que está manejando micros con narcolepsia, menos mal que ahora está todo parado. Pero bueno, es cierto. Tremendo. Entonces es serio. No, no, totalmente. Quisiera leer un poco las preguntas que nos van haciendo, tal vez puedan servir como disparador para alguna otra cosa más que quieras contar, pero vamos con una que dice, ¿cómo te lo detectaron? Entonces tu proceso fue así, primero, ¿lo detectaste vos? ¿Te autodetectaste? Me autodetecté, sí. ¿Y quién elabora el diagnóstico? ¿Quién le puso el, quién lo oficializó y dice, este es tu diagnóstico? ¿Quién dio la cara por eso? A ver, fui al FLEN y esta doctora que me seguía y que realmente, yo imaginé que yo me pedía que me tenga paciencia y que me aguante hasta llegar a un diagnóstico, porque yo ya me sentía desolada. Y nadie me encontraba la respuesta, pero yo le decía, por favor, teneme fe. ¿Qué? Que yo lo voy a encontrar y le salía adelante. Imagínate vos, me dijo, yo tené mi fe, o sea, estás en el horno. Bueno, la cuestión es que me dijo, mira, en el FLEN hay un especialista que es el mejor especialista en sueño y, o sea, si él te ve, te puede decir. Bueno, pedí un turno, que me acuerdo que me cayó el día de mi cumpleaños y me atendió a alguien que trabajaba en ese equipo. Que bueno, no me supo decir en el momento porque había cosas que sabía explicar bien, entonces no, nada, no se podía saber. Por mi explicación. O la persona que, la médica que en ese momento me atendió, no lo podía saber. Cuestión que llegué al final al que hoy es el jefe de la unidad y el doctor Posta, cuando tuvimos la primera charla con los estudios, me dijo, para mí es narcolepsia, pero le falta un sello diagnóstico. ¿Qué pasa? Los primeros estudios yo tenía todos los síntomas, pero había una parte que no coincidía, que era lo que es como el registro de sueño durante la noche. Porque cuando me registraban, mi sueño era bastante normal. Hoy hay mucha gente que dice polisornografía. Mi sueño era bastante normal, perfectamente era eficiente. ¿Qué pasa? Que me explica después el doctor Posta que el sueño cambia de día en día. Si es probable que ese día haya dormido bien, pero que todos los otros no. Entonces eso es muy, nada, tiene que acompañar la clínica, que es lo que te pasa con el estudio. Si hay algo que no coincide, hay que repetirlo, hay que buscar por otros lados. Ok, un detalle. Hay algo que está como chocando contra el micrófono. Está escuchando, no queremos que si hay cucarachitas que se apoderen del vivo. Fíjate dónde está ubicado el micrófono del celu, que no lo esté tapando, que no le estén cayendo gotas. Tranqui, tranqui. Recapitulando, entonces te encontraste con la primera vez que quisiste hacer un diagnóstico, le faltaba, primero, no te pudieron atender en ese momento, en segundo lugar, cuando arrancaste tenías todos los síntomas, pero te faltaba un estudio que se hace en una polisognografía. ¿Vos te salía como que tenías sueño regular? ¿Cómo era eso? Claro, como un sueño eficiente. Ok. Para alguien con epilepsia como que no coincide, porque en general el sueño no es eficiente durante la noche. Pero, nada, yo hoy sé que los días no son, ningún día es igual a otro, hay días parecidos, pero que no puedo decir, mirá, esta noche voy a dormir, mañana no voy a dormir. No, la verdad que no sé. También entiendo que vos llegaste a ese punto con como los síntomas como súper desatados, vos mencionabas que tenías solamente tres horas como despierta, entre comillas, porque estabas como nubilado, ¿no? Viste cuando uno se levanta y medio que no entiende dónde está. Tenía neblina, como una neblina mental, pero de tantos meses que fue como una crisis larga, entonces, de hecho hay muchas cosas que yo no recuerdo que se borraron, que me asusté yo, porque había gente que la desconocí, que había conocido casi al principio de la crisis, que nunca más pude recordar cómo las había conocido. Cuando la hablé con el neurólogo es porque tiene que ver con que el sueño afianza los recuerdos y al tener esa crisis, nada, muchas cosas que se borraron totalmente. No se afianzaron en mi mente. Total, a ver... Sí, sí, decime, decime, no te quiero interrumpir. No, después, a ver, el sello diagnóstico lo dio finalmente un estudio genético que, bueno, me lo hicieron y me dio positivo, que es un análisis de sangre en donde tiene que haber determinados marcadores que si existen es porque tenés narcolexia. Tremendo. Es tremendo que, digo, uno lo puede medir así como en el tiempo, como nosotros tenemos como una hora de entrevista, ¿cómo es que 20 minutos la dedicamos a la detección? Que esto, tipo, en el tiempo de la vida es como vos decís, me sigue yoqueando esto que dijiste al principio, 25 años sin un diagnóstico, sin saber qué era esto que tenía, como veías las piezas del rompecabezas pero no veías la imagen total. Uno de los comentarios Lu pone, a mí me pasa que necesito dormir 10 o 15 minutos, no lo puedo evitar. Es como que me reinicio y luego sigo normal. Yo también soy amante de las siestas, esas flash. Y ya pone, me duermo en cualquier lado al punto de que me he quedado... Perdón, perdón, te expliqué. Ah, no, no, a ver, contame lo que dijiste y después leo la segunda parte. Que las siestas indicadas que reparan son las siestas de 15 a 20 minutos. Esas son las realmente reparadoras. El cerebro se te reinicia. Si haces siestas más largas lo probable es que te sientas agotado, que te sientas embotado, que te sientas más como... Bueno, no totalmente. A ver, muy buen consejo, sobre todo ahora en esta temporada que estamos viviendo, que a veces los horarios o los límites están como más difusos y a veces uno puede dormir todo el día y a veces pasa que entras como en ese ciclo de que más dormís parece que más cansado estás. Sin embargo, está bueno tener en cuenta y poder... Yo entiendo para mucha gente pensar en una siesta de 20 minutos es como... De hecho, hasta que vos no lo mencionaste, no lo trajiste, es como que no formaba parte de mi universo que una siesta de 10, 20 minutos... Tipo, cuando lo empezás a probar, tipo, la persona que esté mirando esté vivo y nunca probó una siesta de 10, 20 minutos, 15, 20... Pruebe por ese número y yo les aseguro que es la mejor siesta. Porque no solo por la cuestión de ponerle que llegaste a dormir o no, aún ya el relajarte, tipo, parar 15 minutos y si suena la alarma y vos no dormiste, no hay problema, pero paraste 15 minutos y eso es muchísimo. Quiero leer la segunda parte de este mensaje que dice me duermo en cualquier lado al punto de que me he quedado dormida en un boliche. ¿Qué pensás cuando escuchás esto? En cualquier lado, bueno, a ver, hay como un mini test de preguntas cuando vos vas a la primera consulta de narcolepsia o incluso lo mandamos nosotros en la asociación con ciertas preguntas es en qué momentos te quedas dormido. En un boliche yo entiendo que es tarde por ahí. Entonces es medio normal que te duermas de noche o que el cerebro se te quiera apagar. Eso es lo normal, que el cerebro se te apague de noche porque baja la luz, entonces hay ciertas sustancias que se segregan para que vos puedas dormir. no me parece grave que sea en un boliche, sí me parece por ahí para que me llamaría la atención en un semáforo o en un colectivo. Me vienen dos temitas a la cabeza. El primero es mencionaste una organización, ¿cómo es que llegaste? ¿fue integrás? ¿la integrás? ¿cómo se llama la organización? Es la asociación de narcolepsia e hipersopnias. Aparte de la narcolepsia hay otros otros trastornos relacionados al sueño y bueno, los integramos, estamos integrados porque tenemos muchos síntomas en común. Y bueno, yo llegué y me lo sugerí el doctor para intercambiar experiencias porque en principio yo estaba convencida de que tenía que volver a ser como antes, antes de, digamos, del estallido sintomático y tenía que haber algo que me pudiera volver a la normalidad. Entonces, un poco como un método de nada, de mirar, esto no va a volver a ser como antes, esto es lo que te está pasando hoy, compartí experiencias con otros y vas a ver que no vas a volver. Bueno, nada, me dijo contactarte con esta gente. Y nada, así es como conocí la asociación y fue el sostén y yo leyendo los relatos dije, guau, qué genial que esté esta gente que me esté contando lo que me pasa. Total. Porque es muy difícil cuando no te pasa y ver qué cosas habían implementado ellos para, nada, qué cosas hacían frente a distintos momentos de la vida cotidiana. Eso me ayudó mucho. Entonces, para la persona que... ¿Cómo, cómo? Yo hoy estoy súper involucrada y la verdad que estamos como trabajando todos los días en poder avanzar, en fortalecernos como asociación y difundiendo. Necesitamos hacer mucho más trabajo de discusión y trabajar más dentro de la asociación porque ya te digo, la demanda de preguntas o de cuestiones que van surgiendo es diaria. Totalmente, totalmente. Estamos integrando la asociación, hay uno solo que no es paciente y se hace complicado porque es como, ¿cómo hacemos para llevar la vida cotidiana más responder necesidades de otros? A ver, nosotros tenemos la respuesta pero por suerte a todos les explicamos que nosotros vamos respondiendo a la medida que podemos. Sí, estamos necesitando más gente que no tenga narcolepsia para poder hacer, para poder avanzar más porque va como medio tortuga. Vamos a llegar, yo es lo que siempre digo, vamos a llegar aunque sea muy lentamente. Bueno, pero ya es un paso, como vos decías, uno puede ayudar desde la difusión, ¿cómo podemos buscar a la organización en Google, por ejemplo, o en... Asociación de Narcolepsia, Ana. Ok. Está en Instagram, está en Facebook, tiene páginas, ahí respondemos también consultas, están... A veces creo que hay algunos como casos o secuencias que van contando de distintos pacientes. Esa es la vía. Totalmente. Y quisiera también por ahí contar algo de este lado, del lado, entre comillas, del privilegio de alguien que no vive con esto. Como es, como que no quería minimizar esta cuestión de que, por ejemplo, hoy teníamos preparado, para el que está del otro lado, le cuento, teníamos preparado esta charla para hoy a las ocho de la noche y ayer nos teníamos que encontrar a charlar a las ocho o a las siete y no pudimos, pero también, bueno, conociendo la cuestión de lo que es vivir con narcolepsia, yo digo, es necesario también para el que no vive con narcolepsia el esfuerzo de la empatía, digo, es necesario como una milla más, tipo que, entender que esas cuestiones forman parte como del mix, que como hay un montón de cosas para las cuales no te habilita, para otras cosas es necesario y digo, con un pequeño esfuerzo que es tipo, bueno, lo corremos un poquitito más tarde, se puede hacer. Contame por ahí experiencias de integración, ¿cómo puede integrarse una persona narcoleptica al trabajo, por ejemplo? Bueno, a ver, creo que parte de la asociación, parte del trabajo que hacemos es sostenernos en los espacios laborales, nada, en mi caso lo perdí, perdí el, como, la cuestión laboral de la capacidad de estar ocho horas o seis horas en un trabajo, no la tengo, y tiene que ver con que no, en su momento no pudo haber una adaptación a estas siestas que se necesitaban o a ciertas cosas que son parte de la enfermedad y el resto que está trabajando está como luchando con todas sus fuerzas para poder sostenerlo porque necesita comer, porque necesita vivir, porque, nada, o sea, necesita un sistema de salud que lo atienda y ya te digo, o sea, todo es pago, no hay nada en el sector público y los... Tremendo, justo uno de los comentarios fue... La salud familiar es muy probable como... A ver, hay gente que sabemos que puede estar en un neuropsiquiátrico confundida como paciente con narcolepsia, porque no tiene para un diagnóstico ni para un tratamiento, entonces se confunde con algo que no tiene nada que ver. Mira, para no extendernos más nos quedan 10 minutitos, seguramente vamos a... Hoy me está pasando que es como tipo el tiempo nos corre, pero no quería ni como digo patear la charla porque me parece que es una charla necesaria, me parece que es necesario que la gente empiece a escuchar, que empiece mismo hoy para los que terminan de escuchar y hayan visto alguna parte, hoy escuché acerca de la narcolepsia que lo empecemos a usar, digo, es muy interesante visibilizar estas problemáticas que existen, que necesitan apoyo y una de las preguntas que nos preguntaban antes de hacer esto quiero hacer una mía para saber ¿todos los casos de narcolepsia son similares? ¿Hay grados? ¿Hay tipos? ¿Cómo es? Hay dos tipos, el tipo 1 y el tipo 2 se diferencian por un síntoma que es el que son las cataplegias que es la pérdida del tono muscular frente a una emoción ya sea de risa de rabia de bronca de susto nada, uno pierde en mi caso tengo el tipo 1 que es con cataplegia y pierdo el tono muscular frente a una emoción ¿con perder tono muscular decís que es como que te desarmaste? te podés desplomar entero te cae se te cae todo o yo que tomo medicación para evitar eso es solamente la parte del cuello de la cabeza de nada me quedo como así como que se te relaja involuntariamente sí pero casi que no puedo ni hablar o sea no hablo en el mundo wow no hablo y quedo así y nada como caída mencionaste la medicación justo la otra pregunta que hicieron fue ¿se puede mejorar con medicación? ¿es esa la parte del tratamiento? si no no estaría despierta ajá sí sí pero yo porque a veces ponen la medicación como bueno pero esto tiene esto tiene tratamiento es tratamiento sobre los síntomas yo esperaba lo mismo como cuando te dicen tenés esto tiene tratamiento sí tratamiento sobre los síntomas te alivia los síntomas te alivia o sea no te los cambian y te los hace desaparecer y todos los pacientes es como siempre estamos no pero no me está funcionando la medicación y no es que no te está funcionando la medicación es que tenés una enfermedad y que la enfermedad hay días más complejos que otros hay tiempos más más difíciles la medicación sí funciona lo que nos pasa es a veces que nosotros vamos cambiando y no es que vamos a dejar de tener sueño yo no dejo de tener sueño mi expectativa en principio era equivocada en ese punto porque nada eso esperaba que dejar de tener tanto sueño y ser más funcional hacer cosas es como nada yo tengo tantas cosas para hacer y mi vida es la mitad y la del resto menos de la mitad entiendo eso para mí es fuerte y para todo lo que tengo porque tengo tantas cosas que quisiera hacer pero el tiempo en horas es muy reducido y lo gasto durmiendo ok nos quedan cinco minutitos como para ir no sé si redondeando pero digo no quería pasar por ahí por alto las preguntas no te caigas no te caigas ahora la gente va a pensar que tuviste una cataplegia cataplegia ¿cómo se dice? indistinto no no cada uno le dice como quiere ok mira tenemos cataplegia acá le dicen cataplegia tenemos muchísimas preguntas bueno una que dice seguro hay un montón de gente que tiene narcolepsia y no lo sabe como veníamos hablando una pregunta a un neurólogo ¿a quién me acerco yo cuando creo que o dudo acerca del tema? a un neurólogo especialista en sueño no cualquier neurólogo tiene que ser un especialista en sueño totalmente entonces les recomendamos totalmente buscar acerca de la organización y volvele a mencionar por favor la asociación de narcolepsia y persomnias está como Ana yo la tengo igual en en las fotos de de los perfiles siempre está el logo de Ana para para el que lo necesite si tiene alguna vida si cree con doble N ¿no? Ana con doble N sí ok perfecto finalmente tenían narcolepsia entonces me parece importante eso totalmente mira hay un montón de preguntas quisieron que sea vos decime cuál tampoco quisiera que nos tome toda la noche seguramente vamos a volver a tener tenemos preguntas como como transitaste como se transita el embarazo y la narcolepsia lo transmite el padre o la madre desde la parte que no se sabe no se puede saber eso habría que hacer un examen muy exhaustivo y no no tiene sentido digamos eso tendría sentido para quien investiga por ahí pero no para nosotros tenemos la medicación es ay déjame terminar de leer es se toma todos los días en tu caso ¿no? porque como estamos hablando hay diferentes tipos de narcolepsia pero en tu caso ¿cómo es el tema de la medicación de la administración? la mayoría que tienen narcolepsia para manejar los síntomas toma medicación todos los días acompañado con eso tiene que haber una rutina de sueño una rutina lo más estricta posible y si se toma a diario esto ¿los cubren las obras sociales? ¿no los cubren? ¿tiene que pasar por...? ¿cómo es esto? la medicación específica que son estimulantes ni siquiera está como para pacientes crónicos o sea no te cubren ni siquiera como el 70% solamente un 40% ok una consulta ¿uno llega más o menos está estandarizado hay como un protocolo de normalmente es esto lo que se da o también en eso depende mucho de la experiencia de cada uno sí hay o sea hay medicaciones que tomamos casi todos todos hemos probado ciertas medicaciones si se cambia de acuerdo porque hay gente digamos que va juntando otras cosas y por ahí hay que hacer medicaciones no todo le cae de la misma manera pero igual hay muy poca medicación acá ese es otro tema que otros países cuentan con medicación con más con un abanico de opciones nosotros es muy acotado lo que tenemos y bueno nos tiene que funcionar funcionar y sí ya hay digamos establecido qué medicaciones sirven para las cataplegias y para lo que es la parálisis de sueño que es esto de no poder mover los músculos cuando te despertás o cuando te vas a dormir y bueno para la somnolencia tenemos los estimulantes que es el mismo para todos excelente excelente nos quedan dos minutitos quisiera saber para ir algún mensaje que quieras dejar algo tipo como no quisiera irme sin decirles esto o aconsejarles esto o referirle a esto a todo a ver hoy hablo del sueño y digo pónganle más atención al sueño su sueño más allá de que no tengan narcolepsia que no tengan ningún trastorno cuiden su sueño porque el sueño es lo que nos repara lo que nos hace hace que nuestro cuerpo funcione bien necesitamos dormir y tomarnos las horas adecuadas para hacerlo no lo posterguemos porque nada es la base es así la privación de sueño por un estudio que se hizo en la época de los nazis la privación de sueño lleva a la locura ¿sí? entonces partiendo de esa idea hay que pensar en los efectos que tiene el dormir mal o el dormir poco cuidemos el sueño todos